En temas legislativos, la Asamblea Nacional aprobó la ley para la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria. De acuerdo a la ley presentada el pasado martes ante la Asamblea Nacional, la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, además de tener el control y la regulación sanitaria de todos los servicios de salud de carácter comercial, establecerá tarifas para la prestación de estos servicios de acuerdo al artículo 7 de dicha ley. Y tiene una serie de servicios que están tarifados, pero no son servicios de atención a la gente, son servicios de permisología para importación de medicamentos o para la inscripción o registro de marcas. ¿Verdad? De medicamentos o de laboratorio o de insumos médicos o incluso de alimentos empacados, porque todo eso tiene que ser registrado. Todo eso tiene que ser registrado y ustedes, que son muy acuciosos, han visto muchas noticias donde aparecen falsificaciones de medicamentos. Es más, hay fábricas enteras de cajas, nada más de las cajas, para falsificar y envasar productos y venderlos. Entonces todo eso tiene que ser regulado. Y creo que al pueblo de Nicaragua le debíamos este paso. Y la Autoridad de Regulación Sanitaria, además de tener el control y la regulación sanitaria precisamente, también tendrá a su cuenta todos los servicios de salud. La nueva entidad pública podrá regular y controlar las importaciones, exportaciones, comercialización, almacenamiento, distribución, promoción, prescripción y dispensación de medicamentos, productos cosméticos e higiénicos, alimentos y bebidas. A diferencia de esta Dirección General de Regulación para la Salud, que es parte de la estructura orgánica, funcional y centralizada del MINSA, ahora será un ente autónomo desde el punto de vista administrativo y funcional, con patrimonio propio, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que va a estar adscrito al MINSA. Eso le da una enorme capacidad de acción a esta nueva entidad. Ese es el objetivo de esta ley. No le estamos creando nuevas funciones. No le estamos aprobando nuevas atribuciones. Son las que hasta hoy ha estado viniendo ejecutando la Dirección General de Regulación para la Salud y que ahora van a ser ejecutados con autonomía.